Gracias por darle seguimiento a Impolíticamente Correcto. Arrancamos de inmediato. Yo tenía en mente tratar otro tema en este primer capítulo de la plataforma, pero lo que fue para mí la aparición sorpresiva de Roberto Fulcar en rueda de prensa hizo de inmediato que un servidor cambiara su agenda. Y yo voy a comenzar esta reflexión haciendo un planteamiento que puede parecer lapidario e incendiario. Oigan lo que voy a decir. Luis Abinader tiene que ser el presidente en ejercicio que mayores escollos enfrenta a la hora de ejecutar su reelección. Cuando usted haga nota del enfrentamiento entre Leonel y Danilo, lo que pasó en el 2003 con Hipólito Mejía y cualquier otro episodio del pasado de la política dominicana, usted tiene que concluir que este es el mandatario que mayores obstáculos tiene a la hora de llevar a cabo su reelección. Y esto lo digo, ya usted sabe, por Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque, Lisandro Macarrulla, la situación fuera, también el tema con ciertos empresarios, otras cositas por ahí. Y lo que desde hoy comienza a ser una preocupación para el partido del cambio, el partido en el poder, que es Roberto Fulcar. ¿Y por qué? Paso a explicar de inmediato. En política hay algo que es vital. Hay algo que suele delatarte, consciente o inconscientemente, y es el sentido del tiempo. Lo que en el mundo anglosajón o más bien angloamericano le llaman el timing, que resulta ser un factor muy estratégico. Roberto Fulcar hace esta rueda de prensa en la cual da la buena noticia de que él ya rebasó esa problemática de salud que le estaba frenando, pero lo hace en medio de la cuenta regresiva para Luis Abinader comunicarle a la población si va o no va. Y ¿saben qué? Ese dato no es casual. Para un observador que está frente a ustedes ahora mismo, eso no es casual. Ahora bien, lo segundo que se desprende de dejarle saber a la gente que ya él rebasó su enfermedad no es la buena noticia de manera puntual, sino lo que se desprende de la misma en términos funcionales. Lo que Roberto Fulcar está diciendo aquí es, bueno, yo no estaba disponible, yo no estaba en el ruedo político por un asunto de enfermedad, pero si yo no estaba en el ruedo político por un asunto de salud, ahora que estoy en buenas condiciones, ahora que mis médicos me han dado el visto bueno, cuenten conmigo. Ese fue el mensaje que Roberto Fulcar quiso enviar y por eso la necesidad de hacer la rueda de prensa y de comunicarle a todo el mundo que gracias a Dios, a las oraciones y a la ciencia médica, como él mismo dijo, él está bien, pero si estoy bien, ustedes tienen que esperar de mí, lo opuesto a cuando yo estaba malo. Cuando yo estaba malo no podía operar en el juego de poder, pero ahora que estoy bien, cuenten conmigo. Esa rueda de prensa lo que hizo fue comunicarle al PRM que a partir de este momento Roberto Fulcar es un factor activo en la política dominicana. ¿Qué va a hacer Roberto? Los más escandalosos, los más polémicos dirán, bueno, no se sorprendan si de repente Roberto Fulcar anuncia que él también está aspirando, pero eso es quizás lo más extremo que usted puede esperar de esto. Lo tercero, y lo dijo al final cuando le preguntaron cuál era el mensaje que él dejaba a todo aquel que estuviese experimentando una situación similar. Y Roberto Fulcar se remitió a su situación política y a lo que él define como un ataque inmerecido. Y habló, evidentemente, de esa batalla que se dio en el Ministerio de Educación. Y de ese mensaje, lo que yo pude captar al vuelo es que mentalmente él tiene eso muy vivo en sus recuerdos. Claro, fue ayer, pero la impresión, la impresión que tengo es que Roberto Fulcar está en ánimo de cobrar algunas cosas. Esa es la impresión que me quedó. Ahora, lo último ya de mi reflexión breve sobre la aparición de la nada totalmente inesperada del hasta hace poco brazo derecho de Luis Sabinader. Y esto ya es muy personal. Señores, yo he dicho aquí, ya sea en impolíticamente correcto, así como en Terradar, y lo diré dondequiera que me toque. Yo hablaré del mito del poder. Cuando a usted se le habla del poder, se le refiere sobre algo que doma totalmente al individuo, que se somatiza y que no existe algo más poderoso y decisivo en él que no sea el poder. Y yo he dicho, no, eso es un mito, eso es mentira. Hay varios elementos que están por encima del poder. Uno de ellos es la relación familiar. O sea, la noción de familia que opera en el individuo tiene más influencia sobre él que la noción de poder, siempre y cuando se trata de un individuo que no haya desarrollado una relación sociopática con el poder. Aquel que usted vea que le importa menos el hijo, le importa menos la esposa a la que ama, un hermano, que su relación con el poder. Bueno, si es así, ese no es un ser humano normal, ese es un sociópata. Pero al hombre de poder que aún no ha entrado en una relación tóxica con el poder, su relación con sus familiares será más influyente que su relación con el poder. En esa misma línea está el tema de la salud. Y por increíble que parezca amén de lo visible que es, casi todos los entes de poder olvidan eso. Y cuando Roberto Fulcar dijo, préstenle atención a su salud, reafirmó eso. Reafirmó que la familia, porque es la familia la que te socorre a ti cuando estás en ese tipo de situaciones. Confirmó también que la salud son elementos más importantes, decisivos e influyentes en el individuo que la noción de poder. Fuera de esta breve reflexión personal. Me queda claro que con la irrupción de Roberto Fulcar, se le añade un panorama más de incertidumbre a Luis Abinader. Y de inmediato veo ya gente, incluso comunicadores, que sé que están cercanos a personas de poder que ya han comenzado a hablar. Y yo sé que lo que dicen es una extensión de más arriba de la incertidumbre que se acaba de agregar con la aparición de Roberto Fulcar. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lote Dón te regala pa' tu bolsillo un millón. Y es, Lote Dón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Muchos ingenuos se fueron con el amague. Señores, ¿a quién se le ocurre, y aclaro que esto no es una defensa del partido oficialista, que el PRM va a inscribir en su padrón a Danilo Medina, a Gonzalo Castillo, a Francisco Domínguez Brito y otras archireconocidas figuras tanto del PLD como de la fuerza del pueblo? Por Dios, ¿a quién se le ocurre eso? Para mí es evidente al vuelo que estamos ante una falsa operación de bandera llevada del ámbito militar a lo político. Yo no estoy negando la existencia del hecho. Ojo con eso. Repito, no estoy negando la existencia del hecho. Lo que estoy planteando es que se me hace evidente al vuelo que ese padrón del PRM tiene serias fallas de seguridad que fue infiltrado, que se colocaron allí esos datos y que le han hecho pasar ese papelazo a ese partido porque no es que el dominicano sea bruto, no es eso. No es ni siquiera que el dominicano sea ingenuo. El mecanismo psicosocial que hace que las masas rápidamente crean algo, a pesar de que cuando usted se detiene a pensarlo en sangre fría se da cuenta al vuelo de que es un engaño, es el siguiente. La fascinación por el morbo hace que a nivel cognitivo se oblitere la parte racional. Entiéndase. Ese placer que usted siente al encontrarse con un hecho insólito, en aras de usted sentirlo, en aras de experimentarlo, su propio cerebro suprime la parte que tiene que ver con lo racional. Porque lo racional le lleva a descartar eso. Le lleva a buscar una explicación más aterrizada de cara a la realidad, que con toda seguridad no se corresponde con esa primera tan llena de morbo. Es ante eso que estamos. El PRM, que tenía un proceso reciente de llevar un padrón que quería abultarlo y que para colmo se la pone fácil a la oposición, porque la misma dice, eso fue queriendo abultar el padrón. Metieron gente de mano ahí. Pero casualmente ese mismo PRM tiene que recordar que ellos no ganaron las elecciones del año 2020 contando con un padrón. Ellos ganaron esas elecciones contando con un espíritu social de rechazo a la prolongación en el poder del partido de la liberación dominicana. Ahora bien, ¿por qué el PRM quería enviar un padrón a la Junta Central Electoral? Bueno, pues porque ese partido sigue empecinado en tumbarle el discurso a Leónel Fernández. ¿Quién es o cuál es el candidato que tiene en su narrativa y que vende como logro dos millones de firmas en el padrón? Leónel Fernández. En el PRM, al parecer, Mauricio de Bengochea o no sé quién dijo, bueno, no es posible que Leónel lleve un padrón de dos millones de personas y nosotros que estamos en el poder llevemos un padrón de menos gente. Hay que abultar eso como de lugar y tenemos que pasar de los dos millones. Esa es la razón de ser de ese papelazo que digo yo, digo, con toda seguridad, ese padrón lo infiltraron. Es una burla, es una emboscada, es una trampa, pero el daño está hecho porque de cada diez personas, al menos ocho se creyeron esto y escasamente dos se dijeron. Pero ¿cómo va a ser que en el PRM una de dos? Porque usted dirá, no lo revisaron, hermano mío. Es que aunque no lo revisen, el nombre de Danilo Medina, de Gonzalo Castillo y Francisco Domínguez Brito sería tan groseramente notorio que eso, señores, eso no resiste a nadie. Ahí lo que se dio fue lo que dije. Una bellaquería de la política dominicana. El PLD demostrando de que es capaz. Eso es todo. Ahora le toca al PRM también, pues, responder este golpe. Y esa es la política. Así operan las cosas en nuestro juego de poder. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga Lacuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y ojalá, los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.